Mira, sigue la fiebre del fútbol y ahora ganó Alemania 1 a 0. Con Irlanda. Con Irlanda. ¿Y saben lo que han hecho? Yo vengo de estudiar y me encuentro con esto. ¡Hola! 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 ¿Qué es tú? Sara. Sara. ¿Qué es tú? Ema. Ema. Sofíle. Sean. ¿Metje? Junia. Metje. Ok. Gracias. Mira. Están en toda la calle. ¡Qué cosa! Todos están felices, comando, comiendo. Han hecho parrillita. Llegué cuando ya se acabó todo. Acá tengo un sombrero que me ha tomado una foto. Así que la voy a poner. Compraron una mesa especialmente para ver el fútbol en la calle. ¿Qué te parece? ¿Ah? Bueno. Algo más. Del fútbol, de la Eurocopa. Y que gane Deutschland. Mario Gómez, comando, 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 comando,